Tenemos que actuar más que las mismas palabras de nosotros. Hay muchas gentes y muchas culturas que ellos no saben realmente qué es el anarquismo, pero la necesidad los hace levantarse en lucha. Hay muchos pueblos en México que es del lugar donde yo vengo, y ellos se han revelado ante los gobiernos, haciendo, creando sus pueblos autónomos. Son parte de Oaxaca, son parte de Guerrero, como lo empezaron también los principales fueron en Chiapas, pero ahora la revuelta y los rebeldes se han extendido por muchos lugares. Esta resistencia es la que nosotros tenemos que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!